Candanchu ha abierto sus puertas este jueves gracias a la gestión operativa del Grupo Aramont. Lo ha hecho con 10 kilómetros esquiables repartidos en 15 pistas, todas ellas con espesores de entre 30 y 50 centímetros de nieve polvo, unas condiciones perfectas que nadie ha querido perderse. Bien, hemos tenido buen comienzo de temporada, la nieve está bastante buena. Bien, está muy bien, para empezar la temporada muy bien. Espectacular, aquí disfrutando del primer día de esquí de temporada y con las mejores condiciones posibles, buena nieve, sol, calidad-nieve espectacular y por parte del servicio de Candanchu, muy buena también. El respaldo de los aficionados hace presagiar una buena temporada para este centro invernal, que pretende ampliar su dominio paulatinamente, para llegar en las mejores condiciones posibles a la Navidad. Conforme vayan pasando los días vamos a intentar incrementar el dominio esquiable y también esperamos que el nivel de afluencia vaya incrementando para poder llegar a Navidades en pleno funcionamiento. Con esta última apertura, las cinco estaciones del Grupo Aramón y Candanchu han podido abrir sus puertas para que los aficionados a este deporte puedan disfrutar de él durante el Puente de la Constitución.